Bueno chavales, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo de Bunker, de The Bunker Bien, nos hemos roto el brazo, hemos intentado cerrar la pálcula, hemos intentado hacer un montón de cosas La verdad que estamos desesperados, hay radiación por todas partes Y ahora solo tenemos dos caminos, o vamos por aquí o vamos por aquí Así que, ¿qué hacemos? Acabamos de salir por esta puertecita Y realmente no tengo ni idea de dónde ir, o para allá o para acá Vamos primero a lo que nos pille más cerca, así que vamos por aquí Uy, ha mirado para allá, pues diciendo por aquí no debería, o sí Bien, capizado, cristales No, 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 no Vamos a salir, no, 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 no ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Yo creo que alguien en el búnker se volvió todo crillado, colega. Y mató a todos. Muchos murieron por la radiación y otros los mataron. Así que nos volvemos a salir de esta puerta. Parece que le traemos mal los recuerdos. Y seguimos. Acceso a sala de emergencia, ¿no? ¿Qué? Ah, vale. Aquí está. Bueno, mira lo que hacemos. No. y finalmente ha sido capaz de tomar la revisión de los RA-14 de los sensores. Están mostrando que hay un range de 700 a 1,000 radios para el mundo expuesto a la atmósfera. ¿Qué significa? Bueno, nada más de 200 radios puede ser fatal. ¿Cuándo antes de ser seguro para volver? A best guess. 20 a 30 años. ¿Qué es? ¿Sam? ¿Can we last that long? ¿Do we have enough food? Yes, you do. Yes, it'll be alright. We might have to ration a little bit. It'll be alright. Mom? It's like dying. Everything's going to be fine. We will also go back. One, two, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, eight, nine, 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 ten Parece que es la radiación ni... ¿Qué ha dicho? La escotilla. Vale. Pasamos. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. Seguimos por aquí. Bien. No puedo salir, hay radiación, vale Volver Una escotilla, ahí está la escotilla Venga, 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 empuja Venga, 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 vamos, dale Empuja, empuja Venga, hombre, dale fuerte Empuja Empuja, empuja Espuja, espuja, se ha hecho una puta mierda, colega Venga, abre, abre Venga, abre, ahí, abre Venga Bien, bien Chaval, esto es desesperante, colega Vamos Gua, chaval Despacito Es que no me ha dado tiempo de dar el puto botón Chaval, que hostiazo me he metido Si es que lo estaba viendo Lo estaba viendo, chaval Lo estaba viendo Es que no me ha dado tiempo Volvemos a intentarlo No, volvemos a intentar Venga, dale Si es que al final me dejo el dedo aquí, colega Venga, 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 venga Venga, venga, venga Empuja, loco, empuja, loco Empuja Es que me duele hasta a mí Es que me duele hasta a mí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que te voy a prestar el dedo Vamos Vamos Venga, levanta Chaval, si no estás utilizando la mano derecha La mejor Venga Bueno, el que esté azurdo, chungo A ver, a ver, venga Bajamos, bajamos, bajamos Y preparado para que no nos demos otro piñazo Venga Despacito, eh Venga, bajamos Despacito Venga, venga Venga Me la vas a rebalar ahora, tonto Uy Venga Despacito Claro es que está bajando con una mano No, es que hay que verse la situación O sea Vale, ya vamos Hablo mucho, ¿no? Debo callarme más A ver Venga Sí, sí, que tengo la mano jodida Venga Te mareas, ¿no? Hambre Sed Has perdido sangre Uh, chungo Venga Aquí Bueno, estoy llamando 12 de Nomembra 1992 Carol y yo Están escándolos Todas las bandas Tres días Justo en caso Pero no hay nada El último contacto Con alguien Era el 17 de octubre CN1 Best de sure No hay que morir Están luchando En el que No hay que morir No hay que morir Vale Vale, 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 vale Bien Abrimos Abrimos, verja Venga, abre la verja Manchote Venga, abre Es que eres muy parado, tío Venga, tío Ah, perdón Venga, venga Empuja Empuja, empuja 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 Pedazo de mamón Venga, venga Venga Vale Venga ¿Y ahora qué? Vale, para mí No sé, no tenemos nada más Seguimos adelante Venga, seguimos adelante Un poquito más Abrimos escotillas ¿Esto qué es? Una linterna Cojonudo Venga, cógela Una linterna Bien, volvemos ¿Estará muy oscuro ahí dentro? Venga, levanta Anda Vamos Vamos Está muy duro Venga Ah, claro es que No puedes, macho Estás muy débil Menuda putada ¿Ya no me dejas hacer más? Volvemos Otra escotilla Venga Uff No, no Es que no Es que es imposible, macho A ver, recuerda, recuerda Uy, loco de la colina, colega Venga, venga Venga, venga, venga Mamá, que no puedo, mamá Uy, que viene el loco Al gancho, al gancho Por aquí Venga, al gancho Hay que buscar al gancho Hay que buscar al gancho Se acuerda, se acuerda Hay que buscar al gancho ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se ve? Aquí, aquí, aquí Venga, venga, vamos Levanta, levanta Me puedo distraer Ni un minuto Baja, baja, hijo Está viniendo, mamá Uy, mamá Hemos bajado, ¿no? Vale, ¿dónde está el gancho? El gancho, el gancho Aquí El gancho Tiene que estar por ahí ¿Un muñequito? ¿Por qué quiero un muñequito? Ahora, no me digas No me digas No me digas Ah, bueno Bueno, bueno A ver Venga, venga Uy, joder Me dejo aquí el dedo, colega Uf 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 Venga, levanta, hombre Está podrida la madera, colega Vale Tenemos que bajar, machote Uf Uf Qué oscuro Qué oscuro Baja tú Pues vamos a tener que bajar, machote Venga Venga Despacito Con calma Venga Te ha dejado tu muñeco atrás Loco Vale, vale, vale Nos estamos arrastrando por los conductos subterráneos, creo Es de madera No es que está levantándolo con una mano también, el chaval Venga, levanta, coño Bien Bien Muy bueno, estás haciendo un buen esfuerzo La verdad es que te lo estás jurrando Las cosas como son Venga ¿A dónde vamos? ¿A dónde estás? ¿Qué hago? Vale A ver, el juego está entretenido La verdad La verdad Es una rayada, colega Pero Pero va entreteniendo Bien Seguimos De frente Supongo Seguimos de frente Vale Pues Dejamos El vídeo aquí Continuamos ¿O continuamos? ¿Continuamos? Venga, continuamos Venga, venga Que viene el lobo ¿Qué quieres tú, lobo? Que nos quiere matar El asqueroso Tengo yo las llaves Bueno, el lobo De la colina Este Buscando la llave Perfecto Vamos a moveros de aquí I'm not going to leave You're not going anywhere Aparte vamos a poner todos aquí abajo We're all gonna die down here ¡Ostiroso! ¡Ay, va, Dios te la da! ¡Ostiroso! ¡Venga, venga, venga! ¡Ayuda a tu madre! ¡Ayuda a tu madre! ¡Joder! ¡Ayuda a tu madre, chaval! ¡Dale! ¡Posté junto a la cabeza! ¡Asqueroso! Se lo ha hecho a mi madre ¡Pero métele, asqueroso! ¡Venga! ¡Venga, que sí, hombre! Que sí, que es mi madre Que no te lo pienses, tronco Pues sí, que es mi madre, chaval Que no me lo pienso yo tampoco ¡No! ¡Qué malo! No voy a ởmujer nära, chaval Justo, hijo Gracias, hijo Tú eres muy grano ¡Y a tu madre ha�sto! ¡Ya eres un niño! ¡Ya! ¡Ahí ha! ¡Ahí ha! ¡Venga! Si! vamos, un espacito pero venga es que claro este hombre está traumatizado desde que era un niño, tío venga bueno, ¿qué? ¿qué hacemos? puerta tenemos aquí una puerta un extintor, vale, tenemos aquí y aquí uff, pues la verdad es que no es que estamos plagados de radiación, tronco chungo, chungo vale, tenemos esta esclusa y tenemos esta puerta prohibido el paso a personas ajenas a este área vale pero es que aquí me va a pedir un código y esto, a ver, ¿qué puerta elijo, chavales? ¿qué puerta elijo? venga, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos